Muy buenas tardes, venimos ya con nuestros invitados, la doctora Iliana Muñoz, quien es médico nutrióloga y presidenta de la Sociedad de Nutrición Clínica y Metabolismo y también jefa del servicio de nutrición del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. En el día de hoy también nos acompaña Jorge Paredes, quien es un reconocido coach de atletismo y fitness certificado de la Escuela de Kinesología de la Universidad de Indiana de Estados Unidos y también por la Federación de Atletismo Norteamericana. Quisimos tener esa combinación del especialista en nutrición, del especialista en ejercicio para ver cuál es esa dinámica que debe de existir entre ambas profesiones y sobre todo para brindarles a los televidentes la oportunidad en nuestro último segmento de que ya me llegan preguntas de cómo pueden iniciar un cambio en su vida, cómo pueden hacer una mejor alimentación, mejores rutinas de ejercicio y hacerlo de la mano de profesionales certificados y capacitados. Y yo creo que en base a eso va a ser la primera pregunta y quiero comenzar con la doctora Iliana Muñoz. Cuando las personas se proponen que quieren hacer un cambio de estilo de vida y que muchas veces lo hacen al inicio del año, donde también hay un sinnúmero de otras metas, pero a veces se autoimponen metas muy estrictas o no cuentan con el personal con las capacidades y las herramientas para poder hacer ese cambio de estilo de vida que siempre no es tan sencillo. ¿Cuáles serían sus principales recomendaciones desde el punto de vista de nutrición y desde el punto de vista posteriormente a Jorge de lo que es una rutina deportiva? Yo voy a hacer trampa y voy a dar una breve introducción como especialista en medicina preventiva. Mi primera recomendación sería que se hagan una evaluación médica para saber cuál es su estado de salud. Y ya después de ahí, dejo la pelota en su cancha. Cuéntanos, doctora. Bueno, esa es una excelente recomendación inicial. De hecho, debemos de tener un mes al año donde hagamos esas consultas y veamos cómo estamos, ¿verdad? Hagamos esa revisión de nuestra salud en ese momento. Ese sería el primer paso realmente. Y después, yo realmente hago mucho énfasis en que no creamos o hagamos, tracemos metas como muy ambiciosas. Generalmente la gente dice, voy a perder tantas libras, que son un montón, casi siempre es un montón de libras. O voy a correr un maratón fabuloso, si verdaderamente esa es tu meta. Yo quisiera hacer los cinco major marathons, ¿verdad, Jorge? Pero ahora mismo no es una realidad para mí. Entonces, simplemente tener como una o dos metas que sean un poco fáciles de alcanzar, que no nos vamos a sentir decepcionados en el momento que quizás no lo logremos, porque lo vamos a poder lograr, va a haber más probabilidad de lograrlo. Bueno, ¿qué puede ser esto? Pues las recomendaciones de las guías de actividad física, ¿verdad? De la Escuela Americana de Medicina del Deporte. Básicamente es caminar o hacer algún tipo de actividad física moderada. 150 minutos a la semana. Si lo repartimos en la semana, esos son 30 minutos cinco veces a la semana, por ejemplo. Y eso puede ser caminar, montar bicicleta, una bicicleta puede ser estacionaria, una elíptica. Puede ser caminar. Hay personas que dicen, pero es que está lloviendo, o es la delincuencia, o no tengo tiempo. Es, y yo lo digo también, si yo tengo que trasladarme muy, muy lejos, eso va a reducir la probabilidad de que yo me apegue a mi meta, ¿verdad? Otra persona, ¿no? Otra persona va al fin del mundo y lo logran. Pues, si eres de las personas que te da trabajo, mientras más obstáculos y más difícil sea lograrlo, pues va, probablemente no va a suceder, pues te puedes parar en un cuadro en tu casa, y me imagino que Paredes tiene muchísimas alternativas al respecto, y caminar en un mismo lugar. Yo tengo un hermano que perdió 100 libras haciendo eso. Él vive en Estados Unidos, estaba en medio del invierno, en un programa de televisión decían, traza una ruta por tu casa de 10 mil pasos. Y él dijo, yo no puedo trazar ruta, hay tantas pulgadas de nieve. Y él lo que hizo fue que se paró frente al televisor y empezó a caminar. Le encanta ver televisión. En vez de ver la televisión acostado o tirado o sentado, muévete. Y lo logró. Entonces, es una de las cosas. Y lo otro es algo que sea personal tuyo con respecto a tu alimentación, que tú sepas que no te está apoyando en tus metas de salud. Pues si es que come muchos dulces, o si es que no come frutas, o no come vegetales, proponte ir introduciendo poco a poco, cambiando ese paradigma. Porque la mayoría de las veces, cuando no comemos algunas cosas que son saludables, algunos alimentos saludables, es porque algún momento de nuestra vida ocurrió algo y se convirtieron en una versión para nosotros y nunca le volvimos a dar oportunidad. Y es volverle a dar oportunidad a alimentos que son saludables y que son agradables. Porque comerse una fruta y un mango, podemos comer mango, el guineo, comernos un pedazo de piña, es agradable. Pero además de ser agradable, es saludable. Es saludable, sí. Bueno, de acuerdo. Y en ese sentido, Jorge, en términos prácticos, porque con más frecuencia, aunque también pueda ser un reto, iniciar una dieta, sucede con mayor facilidad, aunque no se le dé quizás continuidad. Pero la decisión de realmente hacer un cambio de vida en una persona totalmente sedentaria, al comenzar a ejercitarse, a veces suele ser hasta más difícil. Y definitivamente más difícil acompañar ambas cosas, que son ideales para tener una vida saludable. Una alimentación sana y una rutina de ejercicio también sana y adecuada a la edad del paciente, adecuada también a su condición física y a su realidad. Entonces, ¿cómo se hace esta evaluación desde el punto de vista también deportivo? En condiciones ideales, ¿cómo debe ser este proceso? Sí, bueno, de entrada, para ponerlo en contexto y que se entienda, iniciemos con una persona que sea totalmente sedentaria. Una persona sedentaria, cuando comienza, tiene el reto que usted dice, doctor, de poder iniciar, poder mantenerse constante. Y es configurar o decidir, seleccionar pautas o objetivos específicos. Vamos a suponer que si usted quiere bajar, tiene un sobrepeso, usted tiene 200 libras. No diga que quiera bajar de peso, diga que quiere bajar 10 libras. Y en base a esas 10 libras que usted quiera bajar, ya inmediatamente usted comienza más o menos a hacer actividad física, como dice la doctora Iliana, como comentaba, se recomienda 150 minutos como mínimo de ejercicio, ejercicio moderado, incluso se pueden llegar a 300 minutos. Pero va a depender, si usted es una persona muy ocupada, comience con objetivos específicos, objetivos sencillos, realistas. Si usted trabaja 10 horas al día, 12 horas al día, 8 horas al día, configure, bueno, seleccione el primer, primera pauta, selecciona los días. Yo voy a entrenar lunes, miércoles y viernes. Esos días y en ese horario son sagrados. Si es en la mañana, iniciamos en la mañana con la actividad que vaya a iniciar. Y sobre todo una actividad fácil, fácil, si va a iniciar con caminata, si después quiere iniciar o va a iniciar con bicicleta, pero que no sea algo que, como mencionaba la doctora, que no tenga que trasladarte por tanta distancia, que se te haga difícil, comenzar con lo general. Y luego de eso, entonces, ir a lo específico, ir directamente. Bueno, ya bajé 10 libras en 6 semanas de forma sostenible, que es importante, y eso la doctora en su momento va a comentar con la parte de nutrición y las dietas restrictivas, milagros. De forma sostenible. Esa forma sostenible que primero se baja en esas 10 libras, y luego de las 10 libras, entonces, configuramos o decimos, vamos a bajar 5, vamos a bajar 10, y ponerle fecha. Esos son elementos importantes a la hora de decidir, de iniciar una persona sedentaria, iniciar en la actividad física por salud y muchas veces también por objetivo. A veces decidimos bajar de peso por el tema estético. Eso es importante definir, que ese no sea el principal objetivo que nos mueva, que no sea el famoso SIGPA, el nivel de fitness, lograr un mayor nivel de fitness óptimo, sino primero iniciar primero por salud. Y una vez ya tengamos ese hábito desarrollado, comenzar a dar paso constante, de forma constante y sostenida en el tiempo. Eso es la combinación, junto a la combinación del plan nutricional. Pedro, yo quiero ponerle un reto a ellos de resumen de salud. Ah, vamos a ver. Antes de pasar con tu pregunta, yo creo que sería interesante que hagan dos artículos, desde el punto de vista de nutrición y desde el punto de vista deportivo, que sea inicio de año saludable. Estoy poniéndote el nombre, Pedro. Ah, para inicio de año saludable. Yo hice uno ya. Bueno, que a Pedro le gustó mucho. Y usted lo publicó. Ah, perfecto. No, pero algo diferente. Ok, ok. Donde se combina la parte de la alimentación saludable, donde se combina la parte también del ejercicio, que sea algo, por ejemplo, y del punto de vista preventivo. Jorge y yo hacíamos ejercicio. O sea, no, corríamos juntos. Ah, perfecto. Lo que pasa es que Jorge es más élite y yo lo hacía, ¿verdad? Pero definitivamente es muy, es muy, es un reto personal cuando uno ve que uno va superando sus propias limitaciones. Por ejemplo, yo empecé, yo siempre he trotado. Y ahora hago otro deporte que me encantaría que inviten en algún momento a esa persona, pero se llama Marcha Nórdica, porque es de cero impacto. No puede tener impacto. ¿Y en qué consiste? Y hay que hacer un viajecito para hacer la Marcha Nórdica. No, bueno, la Marcha Nórdica no se puede hacer en la casa, porque obviamente, pero lo hacemos en el botánico, lo hacemos, se puede hacer en el mirador, lo hicimos el sábado pasado subiendo desde San José de Ocoa hasta el puente de la Orma, camino a Valle Nuevo. Pero eso es un tramo a la vista fenomenal. No, una cosa espectacular, y lo hemos hecho con la persona, se llama Mariluz Viñas, que ella es ultramaratonista, ha hecho eventos increíbles del Sahara y no sé cuándo, y lo hicimos en el Camino de Santiago, o sea que, y se hace al ritmo que tú quieras. En España, el Camino de Santiago en España, ok. La verdad que, pero que en ese momento, que lo hacíamos con nuestra querida coach, Katy, era muy interesante, porque yo empecé trotando, y después había un día que era loma, y para algunos esas lomas eran como muy, muy importantes, y para otros pues le seguíamos la corriente, ¿verdad? Y la verdad que sí, nos estábamos preparando algunos para un medio maratón, otros para un maratón, otros, o sea, fuera del país, y la verdad que esas repeticiones, o sea, que uno empieza y no puede hacer nada, o uno empieza y se siente que está, que le falta el aire. Y llega un momento que ya uno hace lo mismo y no le sabe a nada, como decimos. Y es rutina, y es hábito. Y luego uno ve que va más allá. Entonces, así es, creo que todo el proceso de iniciar, hacer ejercicio. Sí. Ustedes, perdón, usted ahorita decía algo importante, empezar con metas pequeñas y también los 10 mil pasos. Y yo quiero también comentar la experiencia de uno, porque la vida moderna conlleva poco tiempo, pero no necesariamente usted tiene que sacar una hora para ir al mirador, por ejemplo. Porque, por ejemplo, pongo mi experiencia. Yo tengo un, todo el mundo viene de parte de un celular, yo tengo un programita de 10 mil pasos, y yo toda la mañana lo activo. Entonces, yo hago una vida física, es decir, si yo voy a hacer una gestión en un edificio de cuatro pisos, yo lo subo y lo bajo a pie. Excelente. Yo voy a un sitio seguro con el tema de parqueo, por ejemplo. Yo voy a una plaza X, dejo mi vehículo en la quinta, y bajo al primer piso así. Y así uno va haciendo como cositas. O déjame llegar donde mi hermana, o visitarlo. Si es una zona segura, usted lo deja a dos cuadras y camina. Y cuando uno va midiendo, uno casi todos los días hace de 5 a 8 mil pasos, sin tener que sacar una hora o ir. Otra vez, eso es como una especie de senderismo que ustedes hacen. Sí, la verdad que yo digo que es salud mental. O sea, salud mental. O sea, eso es salud mental. De hecho, que quería en algún momento mencionar, yo leí, entre fin de año y principio de año, escuché, porque ahora con estos audiolibros, un libro que se llama en inglés The Nature Fix, que es como el... ¿Cómo se dice eso en español? Bueno, se podría decir cómo la naturaleza arregla la vida. El fix es como algo que produciría la droga, por ejemplo. Un éxtasis. Es lo que produce la naturaleza. Ok. Y ahí al final mencionan una pirámide, que nunca la había visto en mi vida, de la naturaleza. Cómo dicen que cada día debemos de exponernos, por lo menos algo verde, algo de la naturaleza. Ok. Cada semana tratar de ir a un parque. ¿Qué tenemos tanto en este país lugares? O sea, hay en medio de diferentes lugares en la ciudad y no importa en qué sector, no importa, hay un lugar donde tú puedas ir. Y que por lo menos uno ve el mes que nos vayamos para el campo, para donde la familia, o que nos vayamos a algún lugar donde estemos más expuestos todavía. Sí, doctora. Yo estoy bastante preocupado con el doctor Cambiazo. Sí, porque las Navidades, él llevó su vida en términos alimenticios un poco licenciosa y se le dio un poco. Entonces, yo quiero que usted aquí, a él y a mí, y los televidentes, usted como que me le dé unos tips para que él se ponga, ¿no? En términos de alimentación, ¿cuál es el plato él debe ingerir en la mañana, al mediodía, en la noche? Los niveles que deben llevar cada uno de fruta, de proteína, de cosas. Dele ese consejo y con ello a los amigos televidentes, por favor. Me encanta la intro. Mira, básicamente, la variedad. Incluir todos los grupos, todos los grupos de alimentos, de los diferentes alimentos, diferentes colores. ¿Cuáles son los diferentes grupos? Hay un plato, que quizá ahorita lo podemos proyectar, que es el plato saludable, que tiene la mitad del plato, tiene frutas y vegetales o verduras. Un cuarto del plato tiene lo que sería la fuente de hidratos de carbono o de carbohidratos. ¿Como arroz o algo así? Como arroz o vívere o algún cereal, una avena o lo que sea, y también leguminosas. Y el otro cuarto del plato es la fuente de proteína. ¿Y la bichuela dónde va? Va con el... Aunque tiene bastante proteína, va junto con, en este plato, va junto con la fuente de carbohidratos. ¿Pero eso es al mediodía o de desayuno? No, eso es al mediodía, que uno come eso, pero hay lugares donde lo comen en la mañana también. Así es. O comen... O sea, en cada comida, debemos tener una fuente de carbohidratos, una fuente de proteína, que es carne, pescado, queso, huevo, leche. Y ahí también incluimos las leguminosas porque son altas en proteína. Y alguna verdura o vegetal y alguna fruta, vamos a decir. Entonces, obviamente, no es siempre 100% que hay que tener. Yo creo mucho, y es así más o menos, que uno come según... O sea, uno no se va a comer un manjar si uno no tiene hambre para comerse ese manjar. Entonces, sí va como el refrán este antiguo de desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, ¿verdad? Y que la cena quizás no sea tan abundante. Hay muchísimas tendencias. Me imagino que todos hemos intentado algo de esto en algún momento o hemos escuchado o hay gentes que juran por las diferentes dietas de tendencia o de moda, pero las reglas básicas de una alimentación saludable es variedad, moderación y equilibrio. ¿Y qué es equilibrio? Que tengamos proteínas, tengamos hidrato de carbono, grasas saludables, que son los tres macronutrientes, los tres macronutrientes que juntos pues conseguimos los micronutrientes necesarios, las vitaminas, los minerales y la fibra que es tan importante y muchas veces ni hablamos de eso y también el agua que muchas veces no se habla de eso y el doctor Cambiasos sabrá que hay muchísima gente en esta isla y en el mundo entero que tienen problemas de constipación, de estreñimiento y eso es básicamente no se toma suficiente agua, nosotros somos 60% agua, unos más, otros menos. Sí. ¿Verdad? Fibra, frutas, vegetales, cereales integrales. Y agua durante todo el día. Claro. Y somos un país tropical, caluroso y si aún no haciendo ejercicio, que se supone que lo hagamos, requerimos agua durante todo el día. Nos da mucha sed. Jorge, ¿y cómo se compagina, digamos, una actividad física saludable llevando esa rutina alimenticia que sugiere la doctora? Bueno, identificar, es importante definir para iniciar en la actividad física un deporte o la actividad física que disfrutamos. Eso es un punto bastante importante. ¿Cómo así? Bueno, si a usted no le gusta ir al gimnasio, pero quiere verse fuerte, quiere ganar masa muscular, bueno, entonces, vamos a ver qué tipo de deporte que yo disfrute, que me guste, que durante esa hora que dedico, no siento que estoy perdiendo una hora, sino que estoy ganando, le estoy aportando una hora de vida. Más, tomar eso en cuenta, esa parte es esencial, tener, poder disfrutar la actividad física. Si disfrutamos, un ejemplo, mucha persona hace crossfit. Doctora, ¿usted ha practicado crossfit en algún momento? No, y la verdad que, que no, no, no creo que pueda. Ah, ok. Somos dos. Pero mucha gente hace crossfit, y menciona el crossfit porque se trabaja mucho las intensidades, altas intensidades, de corta duración, y para bajar de peso, es uno de los mejores ejercicios, evidenciado. Es como los hips. Sí, los hips. Y para romperse un hueso, después de los 50, es uno de los mejores ejercicios. No necesariamente, pero sí, si se hace como un entrenador certificado. Si se hace bajo la supervisión, de un profesional. ahí es que, ahí es que está lo importante. Mira, eso, yo quiero, yo quiero, eh, hablar en pro, de eso. El, el entrenador, que esté formado, adecuadamente, va a velar, porque su cliente, no se lesione. Y, 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 y ocurre muchas veces en el crossfit, esas lesiones. Eh, realmente. Y el, el entrenador, yo digo que es, nosotros una vez hicimos como una campaña, eh, de eso mismo, como del, 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 ay, ahora no me acuerdo el nombre, me matan, pero yo lo voy a buscar ahora. Pero es, esa, esa combinación, del entrenador, del coach certificado, de nutrición, así es, del nutriólogo, del nutricionista. Nosotros en quinesiología le llamamos el equipo multidisciplinario. No, es, así se llama en medicina también, un equipo multi o interdisciplinario, pero nosotros le teníamos un nombre, que no se lo borré ahora, pero me voy a acordar de un momento, como medio, medio chulo, así, de, el team del bienestar. Ah, ok. El team del bienestar, qué bueno que me acordé, tuve, las neuronas no están tan malas. El team del bienestar, y es un equipo multidisciplinario, que, que es importantísimo, que, en esta semana, justamente, tuve unas quejas, tuve unas nutriólogas en Cotuí, ojalá estén viendo, alguien lo vea, porque son cosas que pasan, muy serias, o sea, es bueno que el, el, el coach de, de, de actividad física, tenga nociones, es importantísimo que tenga nociones de nutrición, pero que no sea el líder de la nutrición de su cliente. Ok. ¿Por qué? Si no te lo refieras. Él tiene su formación en, en ejercicio, en kinesiología, y todo eso, la cual yo no tengo. Entonces, yo, yo tengo una formación en exercises, es, um, medicine, que, que fenomenal, yo, yo, mi, mi paciente no se va a dar en mi consultorio sin yo darle pautas y recomendaciones de actividad física, de ejercicio. Básica, básica. Básica, pero yo no, no le, no le hago una rutina de ejercicio a nadie. ¿Por qué? Porque yo no estoy formada en esa área. Entonces, están pasando cosas de intrusismo que realmente no vamos a tocar el tema ahora porque estamos hablando de cosas chulas, pero realmente cada quien debe de trabajar a la mano con, con los otros especialistas y respetar las, 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 las fronteras. O sea, yo no me puedo meter de cabeza en lo que le compete a Jorge, ni él debe de meterse de cabeza en lo que me compete a mí. No por ser lo profesional, es porque podemos causar daños. Yo creo que ese es un punto de gran importancia en la medicina y lo vemos en distintas especialidades. Vemos como en algunos casos hay ginecólogos haciendo cirugía plástica, eso es intrusismo y eso no es legal. Es intrusismo, el caso de un médico es verificar que sea miembro de su colegio médico dominicano, de su sociedad especializada, al usted acudir a un centro de salud, verificar que esté habilitado por el Ministerio de Salud Pública, ese centro de salud. Y hoy día, cuando yo en mi consulta veo a un paciente, ya se acabó lo de que hay un médico que lo sabe absolutamente todo. Si yo tengo que interconsultar a un infectólogo, un neumólogo, un neurólogo, es una medicina interdisciplinaria. Y con el caso del coach de nutrición y el caso del nutriólogo, sucede exactamente lo mismo. Son el complemento perfecto, es importantísimo que trabajen de la mano, el nutriólogo no puede hacer el trabajo del coach especializado en actividad física y viceversa. Pero ese trabajo en equipo es lo que realmente va a marcar la diferencia y le va a permitir hacer cambios en sus hábitos de alimentación, pero asimismo poder introducirse en una rutina deportiva de forma progresiva que no sea lesiva, si usted tiene en muchos casos problemas de espalda, se toman en consideración. Si usted tiene problemas de movilidad o de cualquier otro tipo, o de sobrepeso, hay ejercicios que puede hacer o tipos de zapatos especializados que puede utilizar. Entonces, todo este tipo de información es sumamente valiosa. No hay nadie que va a querer que usted se lesione menos que el coach de ejercicio porque se queda sin un cliente. O el médico nutriólogo. Y nuestro medio te desacreditan de tal forma y ahora con las redes sociales con más herramientas. Y ese join entre el equipo multidisciplinario, entre nutriciólogo, fisioterapeuta, el coach que está supervisando dependiendo de la disciplina que realice, realmente va a aportar a largo plazo que la persona pueda mantenerse haciendo ejercicio. Primero va a haber resultado mucho más rápido porque la nutrición, en el caso de la doctora, lo va a ajustar en base al tipo de ejercicio que estamos realizando. Si una persona que está entrenando para Ronnie va a ajustar esa nutrición controlando, sabiendo el tema de las fuentes de carbohidratos, con cierto control, las proteínas, luego de una actividad moderada de una corrida de cerca de una hora, hora y media. Si es para otro deporte, igual también lo va a estar realizando. Y entonces, adicional a eso, que el entrenador va a evitar, el principal objetivo del entrenador es llevar a la persona a su mejor condición sin que se lesione. Sí, doctora, pero yo quiero volver sobre ese consejo básico de nutrición, del plato y sus proporciones, de carbohidratos, ensaladas, yo quiero volver sobre eso. Hay algunos mitos. Por ejemplo, la fruta no se puede comer en la comida. Por ejemplo, usted dice la proporción del 25, pero que un plato pequeño, un plato grande, por ejemplo, ah, no, la doctora dice que hay que comer arroz, usted se mete tres platos, pero tres de carne, y la proporción nos está... Entonces, hay algunos mitos, por ejemplo, la fruta, la proporción, y ahí también entra el trabajo del coaching fit, que es Jorge. Por ejemplo, el tema de la proporción, qué tiempo, cuando usted come en exceso, o come poco, cuál es el tiempo de ejercitarse, cuál es el momento, o por ejemplo, que dice mucho, que usted antes de acostarse no puede hacer ejercicio, o que no puede hacer ejercicio o puede comer. Primero, véngame usted con eso, con esos mitos, y después, que nos conecte Jorge con todos esos mitos también. Bien. Mira, lo primero es que, tanto la parte nutricional como la parte del ejercicio es individualizado. O sea, no hay una regla única para todo el mundo. O sea, hay reglas científicas, obviamente, de proporciones y demás, pero en cuanto a las cantidades, depende que si eres hombre, si eres mujer, si eres adolescente, si eres niño, si eres adulto mayor, si eres atleta, si eres muy sedentario, si tienes alguna enfermedad crónica como dislipidemia y colesterol o triglicéridos elevados, o hipertensión, o diabéticos. O sea, todo depende. Y hay que individualizar y ajustar a las necesidades particulares de cada persona. Ahora, la regla de la moderación, pues, es un plato, y ahora que usted dice eso, en mi casa el otro día, se ponen unos platos de desayuno, y de repente yo, porque quizá nadie desayunó o poco desayunaron, y están cambiando los platos y poniendo otros. Pero si hay platos limpios, porque están cambiando los platos. Y me dice la muchacha que el más flaco de mi casa dice, y es muy flaco, dice que esos platos del desayuno son muy pequeños para la comida y no le cabe la comida. O sea, que definitivamente, tenemos, es un punto, y lo menciono, porque sí es importante el tamaño del plato que utilizamos. No hay necesidad de comer en un plato muy grande, porque ahí vamos a querer llenar ese plato, y en el caso del delgado, pues, qué bueno que lo llenen, pero en el caso de los que necesitan cuidarse un poquito más, no es bueno que llenen ese plato. Realmente. Entonces, la, 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 la fruta, la, la fruta, la fruta, sí se puede comer. Yo diría que la fruta, durante o después. Mira, en cualquier momento. Ok. Ahora, la fruta es un, un alimento tan noble y tan puro, que quizás si te lo comes solo, eh, eh, es mejor. Ahora, hay, hay muchísimas, ahora, recientemente, salió ahora un estudio que habla de que comerse primero, por ejemplo, la, los vegetales, y después comer, que es como en el orden que se supone que uno coma. Porque, por ejemplo, en, 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 en el país, en Europa, en, en restaurantes, te sirven primero las ensaladas, y después el plato fuerte. Eh, eso ayuda a que el, el, los niveles de glicemia en sangre, no se eleven muy rápido. Por tanto. O sea que, eso de, de, de comer la fruta, la fruta, pero, eh, la fruta puede ser para alguna persona como el postre, y eso está bien. Para yo comerme un dulce de coco, mejor me como un poco de fruta. Y de noche no puede comer fruta. Se puede comer fruta a cualquier hora. Porque dicen que el azúcar es perniciosa en la noche. No, se puede, mira, se puede comer fruta a cualquier hora, a hora. Y, y eso de, de, de demonizar los carbohidratos, como lo conocemos, los hidratos de carbono. El, si yo durante el día, me comí el triple de lo que debemos, comerme de hidratos de carbono, pues ya en la noche la fruta, por supuesto, que me va a engordar. O sea, lo que sea que yo me coma, me va a engordar. Ahí volvemos al equilibrio que usted plantea. Claro. Entonces, el, el, el carbohidrato, o el hidrato de carbono, es necesario, es un macronutrimento que necesitamos, es el, el nutrimento energético por excelencia, es lo que nos, nos, nos hace parar, nos sentarnos, correr, caminar, brincar, picante. Todo, verdad, pero, no es lo mismo comerme un pedazo de, 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 de pay de limón, o un dulce de coco con, con guayaba, o con naranja, que yo comerme un, un, un víveres, zancochado con aceite de oliva extra virgen, o aceite de oliva, o comerme hasta arrocito con habichuela, o comerme una avenita entera, que no sea de esta, eh, en polvo, que sea una avena con su, con su hojuela entera, eh, o sea, es la, 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 la calidad del hidrato de carbono que sí va, va a impactar. Doctora, usted conoce el chicharón, el chicharrón collector free. Ese es el chicharrón que usted se lo come con colesterol, y no le cobran el colesterol. Jorge, y por ejemplo uno llega de noche, es el light, el colesterol free, no es que no lo tenga, es que usted se lo come, y no se lo cobran. Jorge, y uno llega de noche a su casa con una rutina pesada, no ha podido hacer ejercicio, y dice, bueno, déjame a las nueve de la noche, ponerme a caminar antes de a mi hija Arturo y acostarme, eso se puede, o sea, antes de acostarse, ¿se puede hacer ejercicio? Sí, claro, todo es, es balanceo, se puede siempre y cuando, si llega a las diez de la noche, y te va a acostar a las once, no te pongas a hacer ejercicio a esa hora, porque tu metabolismo va a estar acelerado, y no te va a dar, no te va a dar sueño, te va a ir fácilmente, viene conciliando el sueño tipo doce, siempre se prescribe, y se trabaja con, si tú vas a hacer ejercicio, por lo menos tres horas antes de irte a la cama, para que tenga tiempo en que el metabolismo esté, alcance su nivel medio, más o menos el sistema energético, muchas veces, no sé si te ha pasado, pero muchas veces, haces ejercicio, en la noche, te ducha, y sigues sudando, y es el metabolismo, caliente, y sigue caliente, porque el metabolismo, en algunas ocasiones, y vigoroso, uno se queda, y no se quiere acostar, dependiendo de la actividad física, peligroso, dependiendo de la, esa palabra vigoroso, se presta a muchas interpretaciones, Pedro, me gustaría que tú nos hable de tus experiencias, no, yo digo, acaba de ser ejercicio, y tú no se ponen como manos y santes, entonces, no se puede dormir, yo lo que hago, que digo, pues déjame sentarme a leer, que eso me calma, eso no sea mal pensado, siga doctor, dependiendo de la actividad física, y la hora, o sea, en que se realice, se puede realizar, incluso, hasta, la ingesta calórica, como hablaba la doctora Liliana, mira, un caso sencillo, y poniéndolo en contexto, él les estima, cerca de entre 1800, 2400 calorías, estimado, una persona, que tenga un estilo de vida, que haga alguna actividad física, pero, datos recientes, en América, se está consumiendo cerca de las 3000 calorías, a una sobre ingesta de calorías, ustedes como especialistas en fit, y ustedes como nutrientes, ustedes tienen más o menos medidas, en calorías para cada alimento, por ejemplo, ¿cuánto tiene un guineo de calorías? Alrededor de 80, sí, claro que sí, alrededor de 80, ahora yo le voy a preguntar, una cerveza mediana, ¿cuánto tiene de calorías? Tiene como 180, 180, porque yo he visto, por ejemplo, a los sobolitas, a los ciclistas, que se van, y ponen el medidor, como vienen a ver, mataron 300 calorías, pero se paran un colmador, y se ven dos cervezas, o sea, usted va a tener un super hábito, de 100 calorías, pero un punto importante no es, incluso, yo estoy en contra de contar las calorías, contar mancos, porque muchas veces, como hablaba la doctora, esa es la calidad del alimento, o sea, no es lo mismo 100 calorías, de un alimento procesado, a 100 calorías de carbohidratos complejos, de víveres, y qué es un carbohidrato complejo, doctora, qué es un carbohidrato complejo, así que, cuando uno lo come, tiene mucha fibra, o tiene fibra, y dura más en degradarse, y convertirse en azúcar, porque todo el carbohidrato, termina como glucosa en sangre, o sea, el pan, unos más rápidos que otros, ok, el arroz, por ejemplo, en su momento, se convierte en cada uno, el azúcar, por ejemplo, es el que tiene el índice glucémico más alto, o sea, es como el gold standard, y cada, se ha estudiado, al ingerir los diferentes carbohidratos, en tiempo X, cuánto sube la azúcar en sangre, entonces, los que elevan rápidamente, la azúcar en sangre, son, tienden a ser carbohidratos simples, doctora, eso es dulce, sí, eso también las frutas, especialmente el jugo, se digiere rápido, y sube bastante rápido, y el árbol, dicen que uno bebe alcohol de noche, eso se convierte en azúcar, cuando se acuerda, o sea, uno engorda, eso es cierto, o sea, bebe ese, un pote, vamos a decirlo en español, usted bebe un pote en la noche, se convierte en grasa, y usted engorda, mientras está durmiendo, eso son la población, que siempre, es que un gramo de alcohol, tiene siete calorías, y calorías vacías, sí, entonces, y cuánto tiene un pote, cuánto gramo tiene un pote, yo no sé un pote, pero nadie debe tomar un pote, me imagino que estaríamos hablando, Pedro, de un trago de ron, no un pote, es como un pote, una botella, una chatica, pero para entrar, verdad, en medidas que sean, más exactas, verdad, estaríamos hablando quizás, de equinúmero de onzas, etcétera, por eso los nutricionistas, en ese sentido, se cuidan tanto, Pedro, porque a veces uno habla, de que no, mire, usted se puede tomar una copa de vino, pero depende del tamaño de la copa, mire esta copa, Pedro, si esta copa la llenamos, hasta arriba, una copa de este, ¿es un pote? No, sería el equivalente quizás, a tres copas de vino, exactamente, por eso también, es que los nutricionistas, a veces ustedes ven, que dan medidas, que son tan precisas, y es precisamente, para evitar, este tipo de, de situaciones, yo creo que la medida de vino, por ejemplo, creo que es como 120 mililitros, es una, es lo que, es una copa, pero yo creo, recapitulando, sobre todo, para las personas, que acaban de sintonizar, que en resumen, lo que hemos dicho, es que previo a iniciar, una rutina de ejercicio, o un plan de alimentación, lo ideal, es que se fije una fecha, para una evaluación preventiva, un chequeo médico general, donde podamos ver, en primer lugar, cómo se encuentra, su presión arterial, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, o sea, los parámetros vitales, hoy día también, juega un papel muy importante, la saturación de oxígeno, pero también, en adición a ese examen físico, ese historial médico, donde conocemos, cuáles son, no solamente, sus antecedentes, y sus enfermedades, sino sus factores, de riesgo personales, pero también familiares, donde podemos ver, por ejemplo, como chequeo básico, un electrocardiograma, donde podemos ver, la frecuencia de su corazón, un ecocardiograma, estructuralmente, cómo se encuentra ese corazón, una sonografía de abdomen, donde podemos observar, cómo está su hígado, y análisis, que me hablan de la función, de su riñón, y de sus distintos órganos, para ya, luego de tener ese clearance médico, por decirlo así, o ese chequeo general, poder establecer, cuál es su condición de salud, y tomar medidas, para mejorar ese estado de salud, guiado de profesionales, en este caso, de nutriólogos, o endocrinólogos, y también, para la parte de ejercicio, de coach de atletismo, pero que sean certificados, y que puedan trabajar de la mano, es un momento importante, que se dé esa dinámica, y esa comunicación, entre los médicos, que hacen estas evaluaciones, sus nutriólogos, y sus coach de fitness, porque estamos, haciendo un llamado, en los martes de salud, al poder de la tarde, a este trabajo, multidisciplinario, a esta integración, que va a tener como resultado, una mejor calidad de vida, para todo lo que son, las personas que incurran, en estas prácticas saludables, yo he estado mirando mucho el celular, porque me han hecho, muchísimas preguntas, en el celular, en el día de hoy, y yo quiero que también, el señor director, vaya poniendo en pantalla, el número de teléfono, para después de la pausa, en el próximo segmento, entrar a la sección también, de preguntas y respuestas, donde los televidentes, se puedan integrar, y hacer preguntas directas, a la doctora Iliana Muñoz, nuestra especialista, en nutrología, en nutrición clínica, y también, al señor Jorge Paredes, quien es el coach, especializado, en atletismo, en ese sentido, ese fue como un pequeño, briefing, que quise darle, pero quería volver, otra vez con Jorge, de una forma práctica, Jorge, ¿cuáles son, los principales obstáculos, que tú ves, que se presentan, al inicio, de comenzar, una rutina deportiva, y cuáles serían, las principales soluciones, para eso, el que está indeciso, que quiere arrancar, una rutina deportiva, o sea, ¿cuál sería tu mensaje, y el que sale huyendo, de la terapia deportiva, o sea, ¿cuáles son las causas principales, de que eso suceda? Bueno, para iniciar, cualquier actividad física, al inicio es, como mencioné anteriormente, definir, un tipo de deporte, o ejercicio, actividad física, que disfrute, que no sienta que sea, que vaya obligado, a realizarlo, si te gusta caminar, o sea, muy buena idea, si vas a un ejemplo, te vas de fin de semana, estás en el interior, en una montaña, en un campo, sale a caminar, y disfruta el ambiente, si disfruta eso, si disfruta el tema, de trabajar fuerza, en gimnasio, también lo puedes realizar, si disfruta las actividades, aeróbicas, bicicletas, co-running, si disfruta tema de tenis, fútbol, cualquier deporte, que disfrute, comenzar con eso, comenzar a realizarlo, de forma paulatina, no con, es importante, el objetivo, y el tamaño de la meta, si inicio un deporte, como mencioné, y quiero bajar de peso, no quiero bajar de peso, al inicio, 30 libras, vamos primero a definir, bueno, 10 libras primero, vamos a iniciar, con esas 10 libras, controlando, haciendo actividades físicas, y es muy importante, definir los días, y la hora, incluso, en desarrollar, hábitos, nuevos hábitos, y hábitos saludables, juega un factor importante, a largo plazo, cuando iniciamos, a definirlo, con horas y días, o sea, si decidimos, hacer la actividad física, lunes, miércoles, y viernes, en la mañana, es en la mañana, no lo dejemos, para la tarde, porque el día, trae su propia agenda, posiblemente, llegue, se salga, tenga una reunión, al finalizar la tarde, o tenga una actividad, social, luego de ahí, y bueno, lo mueve, para el siguiente día, y así es que vemos, que normalmente, la gente, va pasando, y pasando, de día en día, sin lograr, desarrollar un hábito, un hábito de ejercicio, y actividad física, de forma sostenible, en el tiempo, una de las cosas, que normalmente, las personas, tienden, a desertar, o cuando inician, una actividad física, tiene que ver mucho, con la intensidad, de la actividad física, si iniciamos a correr, muchas veces, la gente quiere correr rápido, todos los días, para ponértelo, en contexto, si inicia, la bicicleta, quiere hacer bicicleta, todos los días, y de forma rápida, o sea, es un tema, de equilibrio, y balance, si un día, hace una actividad física, la hace despacio, hasta que desarrolle, ese hábito completo, el siguiente día, quizá, hace un cambio de ritmo, si vas al gimnasio, si usted va al gimnasio, no puede entrenar duro, todos los días, eso no es sostenible, en el tiempo, es imposible, a nivel musculoesquelético, o sea, no hay, el cuerpo no va a recibir, las adaptaciones fisiológicas, que realmente, usted quiere, entonces, eso sí, eso es importante, y vital, poderlo definir, poderlo tener claro, en esa parte, y otro factor, también, que la gente, tiende, a salir, de la actividad física, que comienza, una o dos semanas, es porque, muchas veces, se une a los grupos, los grupos no son malos, son muy buenos, es un environment, como un ciclo, que te ayuda mucho, a motivar, grupo de que, grupo de amigos, que se reúnen, para hacer actividad física, si vas a caminar, si vas a jugar tenis, si vas a jugar, montar bicicleta, pero llega el momento, que si el amigo no va, no va, inmediatamente, lo quiere dejar, no, mi amigo no fue, no, la doctora no fue, yo no voy hoy, voy a ir mañana, sí, bueno, vamos a pasar a una pausa, señor director, para volver con las preguntas, en el celular, me están haciendo muchas preguntas, o sea que, por favor, señor director, señor director, señor director, señor director, ler, y, Muy buenas tardes, volvemos a los martes de salud del Poder de la Tarde y vamos a iniciar con la sección de preguntas el señor director va a poner los teléfonos ahí en pantalla donde ustedes van a poder llamar y hacer sus preguntas vamos a comenzar con la primera, que un televidente justo cuando estábamos en el segmento nos preguntaba que cuáles son los ejercicios ideales para realizar a las personas que son adultos mayores después de los 70 años de edad, cuáles son los ejercicios que ustedes recomiendan y por qué Jorge, vamos contigo Sí, bueno, de entrada una persona sobrepasa los 60 años lo ideal que comience a trabajar o realizar entrenamiento de fuerza es importante resaltar la edad cronológica y es qué tiempo tú llevas realizando actividad física si nunca ha hecho fuerza durante esos 60 años bueno, comienza a trabajarla importante bajo la dirección de un profesional la fuerza sobre todo en personas mayores ya después de los 60 años es fundamental que tenga la asistencia y la supervisión de un profesional del fitness, de kinesiología, de ciencia del deporte porque va a diseñar, incluso va a tener en cuenta ciertas enfermedades metabólicas que pueda tener si tiene alguna diabetes, hipertensión arterial qué tipo de medicamento toma y también tener en cuenta, incluir por lo menos un día a la semana entrenamiento aeróbico sea montar bicicleta en el gimnasio montar bicicleta estática o en el parque o en la calle que le quede cerca caminatas largas bien dinámicas, bien rápidas esta combinación tanto de fuerza con la parte aeróbica va a ayudar a mantener o por lo menos a compensar ya la degeneración de la parte de la masa muscular o sea que ha venido padeciendo durante a partir de los 30, 40 años de acuerdo, tenemos otra llamada en línea por favor su pregunta quiero preguntar algo por favor, su pregunta quiero preguntar yo tengo 73 años y estoy un poco gordita y me estoy un poco cansando yo misma me automediqué de caminar media hora diario pero no correr caminar como normal y estoy comiendo menos y muchos vegetales y odie la carne si es correcto buenas bueno en ese sentido vamos a pasar en primer lugar con lo que respecta a la alimentación con la doctora Eliana Muñoz y con el coach especializado en nutrición perdón en ejercicio y atletismo Jorge Paredes comencemos con la nutrición perfecto pues excelente que esté comiendo más vegetales agregaría frutas no jugos tenemos esa tendencia esa costumbre de tomar jugos y para hacer un jugo a veces usamos tres frutas y a veces colamos entonces las frutas enteras si le podemos dejar la cáscara mejor para aprovechar la fibra los vegetales no al menos que usted esté pensando hacer una una alimentación medio vegetariana no eliminaría las carnes porque las proteínas son tan importantes como los hidratos de carbono los carbohidratos y las grasas saludables preferiría darle más énfasis a los pescados pescados azules comer carnes por ejemplo aves y una vez a la semana se puede comer su carne de res o de cerdo sin la grasa o sea reducir esas grasas saturadas si vegetales frutas cereales integrales y evitar ya que usted menciona que está un poco pasada de peso evitar azúcar evitar las grasas saturadas evitar todo lo que usted pueda de procesados los dulces no digo prohibido ni digo eliminar totalmente porque la vida hay que vivirla y hay que disfrutarla entonces pero sí que no sea algo repetitivo en el día a día que la dieta corriente y común del día a día sea saludable como usted está ya intentando hacer doctora pero ella hablaba de que retiró la carne ¿qué usted opina de eso? yo dije que al menos que estuviera haciendo un intento por alguna razón de una dieta vegetariana o vegana no retiro la carne la carne me refiero a todas las fuentes animales pescado aves no lo retiro porque es una fuente de proteína de alto valor biológico y a nuestra edad me pongo en su categoría necesitamos preservar nuestra masa muscular y además de haciendo ejercicio de fuerza como nos mencionó Jorge nuestro coach de deporte también necesitamos ingerir una cantidad específica de proteína que es particular para cada persona pero es necesaria no es imposible adquirir eso a través de alimentos basados en plantas es posible pero con una guía de un experto que te diga cómo hacerlo para que no te quedes corta porque necesitamos suficiente proteína y que sea de buena calidad de acuerdo Jorge para complementar la pregunta en cuanto a la parte deportiva vamos a tratar de que las respuestas sean cortas porque tenemos mucha llamada cuéntanos Jorge bueno de forma rápida ella mencionó que está caminando diario 30 minutos lo ideal es que le va a ayudar que pueda por lo menos un día caminar 30 minutos el día siguiente alternar y caminar quizá 45 minutos evitar sobre todo caminar todos los días la misma distancia y al mismo ritmo a la misma velocidad que pueda caminar un poco más rápido y dentro de esas caminatas que hace diaria poder incluir lomas porque va a ayudar mucho a activar sobre todo algunos músculos que casi nunca se activan eso le va a ayudar de forma a nivel musculoesquelético a nivel de masa muscular a mantener un buen nivel de fitness de acuerdo estoy recibiendo por whatsapp otra pregunta para la doctora y es tengo el ácido úrico alto que alimentos debo de evitar bien generalmente pues estos alimentos que son proteicos que tenemos al final en su proceso de metabolismo que producimos pero si hacemos una dieta como yo mencioné moderada variada porque hay gente que de una vez quiere eliminar ciertos alimentos pero si yo como ese alimento por ejemplo vamos a poner un ejemplo lo que eliminan mucho de manera común es el tomate si yo quiero comer tomate yo puedo comer tomate un día entonces si tengo una dieta variada pues básicamente yo puedo comer de todo y monitorear mi ácido úrico para ver verdad que pasa de acuerdo veo que en muchas ocasiones también es fundamental la hidratación o sea que se tome sus 8 o 10 vasos de agua al día evitar el alcohol sobre todo y también el exceso verdad como muy bien hablaba pero creo que un punto común en este programa tanto en cuanto a la alimentación como el ejercicio ha sido lo que es la moderación no estamos hablando de posturas extremas de quitar absolutamente cosas o recomendar cosas que sean cambios drásticos sino verdad un cambio en el estilo de vida que sea paulatino y que sea guiado por profesionales en ese sentido me interesa también porque veo que aquí tengo repetida la pregunta en tres ocasiones y es que los pacientes que tienen problemas en los riñones si tienen que tener con insuficiencia renal alguna restricción en cuanto a que que comen y en cuanto a cómo se ejercitan la parte de la alimentación dependiendo del estadio que se encuentra la persona con enfermedad renal hay que calcularle bien las cantidades de proteína y de eso va a depender que él progrese en esa escalera de enfermedad renal y llegue más rápido a lo que es terapias de sustitución o sea diálisis o sea que definitivamente ese paciente que tenga una afección renal debe de ponerse en manos lo antes posible de un especialista en nutrición que maneje este tipo de condición y como como decías al principio de que dentro de la misma medicina hay muchas subespecialidades dentro de la nutrición también hay subespecialidades y hay nutriólogos que se dedican solamente a este paciente con esta condición o sea que ponerte en manos de un especialista con este tipo de situación puede prolongar el necesitar este tipo de terapia que sabemos que es el final de esta jornada de enfermedad renal que nadie quiere llegar pero dependiendo de lo que hacemos pues llegamos antes o después más temprano o más tarde hay dos preguntitas más que tengo por aquí una como podemos evitar las lesiones deportivas que me gustaría que Jorge nos hable de eso y otro cuáles son los ejercicios que les recomiendan a los diabéticos me parecen dos preguntas muy puntuales y muy interesantes y tiene que completar la de la enfermedad renal que también la parte del desgaste proteico energético si bueno con el tema de las enfermedades renales las personas que padecen enfermedades renales primero tener en cuenta no realizar ejercicios que demanden un ejemplo bodybuilding que demanden crear demasiada masa muscular consumir en exceso como dice la doctora que tengan que consumir en exceso directamente proteínas sino actividades aeróbicas caminatas trabajo de fuerza pero donde la ingesta de las proteínas sean moderadas sean basadas bajo el requerimiento que necesiten y en cuanto a personas que padezcan diabetes que para hacer actividad física fenomenal incluso tengo tengo varias varias personas varios atletas en running trabajando fuerza que tienen diabetes tipo 2 y se trabajan de forma o sea siempre teniendo en cuenta mucho cuidado con el tipo la complejidad del movimiento que se realiza no es lo mismo un ejemplo una persona diabética que esté expuesto a que esté haciendo HIIT y que esté saltando que esté saltando vallas que esté en el caso un ejemplo de atletismo corriendo que esté saltando obstáculo o las cajas en el gimnasio o sea mantener siempre teniendo cierta cierta moderación dentro de la actividad física y para evitar las lesiones es un tema ya profundo va a depender mucho del tipo de actividad física que realice dependiendo del deporte que realice y en base al deporte va a depender la biomecánica que ese deporte utilice ya se entra en la parte de biomecánica basada en el deporte un ejemplo un futbolista va a tener desarrolla mucha coordinación y movilidad y agilidad entonces en base a eso tiene que trabajar técnicas específicas para evitar justamente lesiones porque va ajustado la biomecánica va ajustado al tipo de ejercicio por ejemplo una persona una forma fácil para una persona que va al gimnasio evitar lesiones evitar el sobre exceso del trabajo de fuerza si va un día no haga tres horas yo he visto personas en el gimnasio haciendo tres horas de trabajo de fuerza se mudan y van todos los días por lo menos que tenga un día de descanso un día sí un día no el día que tiene descanso puede hacer una actividad una recuperación activa puede caminar puede montar bicicleta siempre es importante combinar trabajo de fuerza con actividades que tengan que ver en estimular el sistema cardiovascular eso es importante y es sostenible en el tiempo para que realmente usted pueda gozar de una buena salud física doctora usted sabe que en el país el 33% de la población sufre de hipertensión el 13% de diabetes y los estudios recientes que han salido indican que más del 60% está en sobrepeso nosotros queremos que usted nos hable en cada uno ya usted habló un poco del diabetes hablaron las personas que están en sobrepeso cuál debe ser el tipo de alimentación y cuando me acabe con el sobrepeso váyame con los hipertensos mira hay múltiples estudios internacionales que ponen en primer lugar por ejemplo lo que es la dieta mediterránea básicamente es una dieta basada en en grasas saludables aceite de oliva frutos secos aguacate pescados plantas verduras frutas como ya hemos mencionado mucho entonces para para esas personas en sobrepeso es comer mayormente este tipo de alimentos mayormente carbohidratos saludables cereales integrales poco procesados o cero procesados nosotros gozamos de tantos víveres tubérculos que lo pelamos o sea está en su cáscara no está procesado no tiene ningún cínico o mejor dicho no tiene ningún nada artificial o sea y eso es básicamente para los tres o sea todos y yo le digo a la gente no es que yo estoy condenado porque tengo una condición X a comer de una forma determinada no todos debemos de comer saludable y hago mucho hincapié en que ojalá las parejas recién casadas que aún no han empezado su familia empiecen tomando la decisión de comer saludable para que la materia prima con que ellos vayan a formar sus hijos esté en óptima condición y esos niños nazcan lo más saludable posible y el ambiente familiar sea un ambiente donde se vea que se está comiendo todo el mundo cosas buenas como se habla mucho del real food que son comidas que están como hablamos de los víveres que están en su estado original no hay que agregar no tienen ninguna sustancia artificial agregada y así es que debemos comer todos bajo de sal o sea el niño en su primer año de vida no se le debe agregar ni sal ni azúcar a los alimentos y dependiendo de lo que adaptemos el paladar vamos a querer seguir haciendo en el futuro entonces si adaptamos ese paladar del bebé a degustar y a saborear el sabor natural de los alimentos no va a querer una cosa salada ni una cosa melcorcha o sea va a querer la cosa como es su sabor natural si un tema de hábito es un tema de que el hipertenso pues hablamos de bajo de sal pero todos debemos comer en su justa medida de sal o sea nadie debe comer subido de sal y el diabético pues nadie debe comer azúcares agregados muchísimas bebidas que bueno eso es un tema incluso de ponerles impuestos para que se beban se tomen menos bebidas azucaradas o sea que en verdad en verdad todas esas tres condiciones y el sano que no tengan ninguna que no quiera tener ninguna pues debemos de comer igual bajo de sal sin agregar azúcar lo más natural posible es interesante pasar ahora también con la opinión de Jorge en cuanto a lo que es el ejercicio en personas hipertensas y con problemas cardiovasculares antes de darle la palabra a Jorge quiero decir que en este grupo de población que se considera una población de alto riesgo es de suma importancia también tener el clearance o el visto bueno de su internista o de su cardiólogo sobre todo los pacientes que presentan arritmias malignas o patologías cardiovasculares en las cuales tienen ya cardiopatía isquémica insuficiencia cardíaca congestiva o una fracción de eyección o un corazón ya en una situación delicada entonces es muy importante que su cardiólogo que su internista que su médico de cabecera en ese tenor le dé el visto bueno antes de empezar estas rutinas deportivas tenemos una llamada por favor entre su pregunta la ADP en estos instantes acaba de llamar ya poniendo de fin al impasse llamando a los profesores a reintegrarse a las labores presenciales de la docencia es una información en proceso las informaciones finales se darán en breve ok muchas gracias por el comentario si tiene alguna pregunta de salud estamos para ayudarle bueno en ese sentido por favor para continuar ya con lo que respecta a la parte del ejercicio en los pacientes hipertensos y con problemas cardiovasculares Jorge antes de pasar directamente al ejercicio quiero continuar la idea de la doctora Iliana donde hablaba sobre los azúcares es relevante tener en cuenta lo que consumimos evitar sobre todo los alimentos procesados sea niño sea persona adulta sea persona de la tercera edad para tener en cuenta esa parte casi todos los alimentos vienen con azúcar añadido y son de los elementos en la etiqueta en el label que vemos que casi nunca nos percatamos vemos y decimos bueno incluso en algunos casos está en porcentaje o sea está el 15% de azúcar más o menos estipulada para la persona pero no se mide tanto en gramos no sea a nivel clínico el porcentaje más o menos la cantidad de gramos que se sugiere de consumo de azúcar normalmente en el tema ya del ejercicio manejamos entre 10 a 20 gramos de azúcar por día y una persona consumiendo productos procesados cuando viene a haber consume diario 50 gramos de azúcar más del doble son muchos más del doble no sea a nivel clínico quizás la cantidad de gramos pero ese tipo de información tener en cuenta cada vez que estemos consumiendo siempre buscar un ejemplo bebidas que no tengan azúcar añadida porque adicional a eso le agregamos azúcar tenemos una llamada por favor su pregunta buena tarde quiero felicitarle por este programa tan importantísimo estoy llamando de Estatiana Nueva York a mi me gustaría saber si es verdad lo que dicen por ahí que por la mañana es muy bueno comer cosas dulces como el chocolate para que supuestamente el cuerpo necesita dulce al empezar el día yo quiero saber que de cierto tiene eso muchas gracias saludo de allá de esa tierra que tengo tanta gente querida pues no realmente realmente no si comemos fuentes de carbohidratos una avena allá se consigue porque hasta en Europa se consigue plátano y se consigue yuca yaudía o sea que eso sí eso el chocolate con azúcar y el dulce se va a producir más rápido la glucosa en sangre le va a subir más rápido y si se come el plátano si se come el vívere o el cereal integral la avena pues le va a aportar la energía que necesita para la mañana pero va a ser más al paso es un carbohidrato más complejo y te va a dar energía por más tiempo así que si te gusta su taza de chocolate con leche por la mañana una cocoa con poquita azúcar hay que vivir y hay que ser feliz pero no es que hay que hacerlo bueno para responder para responder entonces sobre las personas que padecen la pregunta del doctor Alejandro que padecen diabetes hipertensión con el tema del ejercicio es importante que sea transparente con el profesional que esté trabajando muchas veces y me ha pasado en campo directamente personas te ocultan la información que están medicados para el tema para hipertensión que están medicados con la diabetes te dicen no sencillamente es una diabetes controlada o es en algunos casos mi índice glicémico o sea mi glicemia está alta es importante que haya esa comunicación y transparencia porque en base a eso se va a realizar la actividad la prescripción del ejercicio qué tipo de ejercicio está apto para realizar si es mejor ejercicio de aeróbicos donde hay bicicleta corrida si es mejor donde hay fuerza es importante ok mire el tiempo se ha acabado pero antes de pasar al doctor Cambiaso vamos a dar la información de que la asociación dominicana de profesores acaba de llamar a que los maestros se integren a las clases presenciales en el sistema escolar tenían mucha presión de la sociedad civil el gobierno y también las sociedades médicas especializadas y bueno allá está la información le dejo la palabra doctor qué bueno porque es un llamado a la sensatez aunque ha sido forzoso pero qué bueno que forzosamente hayan entrado en razón entonces bueno vamos a concluir este segmento dándole las gracias a la doctora Iliana Muñoz y a Jorge Paredes por su interesantísima participación en el día de hoy vamos a pasar ya a nuestro segmento deportivo próximamente el señor director con el último corte comercial y nos despedimos de nuestros televidentes del poder de la tarde y pasamos a la sección de deportes con Camilo ¡Gracias! ¡Gracias!